¡Gracias por ver el video! 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 Lesung aus dem Buch Exodus Da sprach der Herr zu Mose, Geh, steig hinunter, denn dein Volk, das du aus dem Land Ägypten heraufgeführt hast, läuft ins Verderben. Schnell sind sie von dem Weg abgewichen, den ich ihnen vorgeschrieben habe. Sie haben sich ein gegossenes Kalb gemacht, sich vor ihm niedergeworfen und ihm Opfer geschlachtet, wobei sie sagten, das sind deine Götter, Israel, die dich aus dem Land Ägypten heraufgeführt haben. Wort des lebendigen Gottes Lectura del libro del Éxodo En aquellos días, el Señor dijo a Moisés Anda, baja del monte, que se ha pervertido tu pueblo, el que tú sacaste de Egipto. Pronto se han desviado del camino que yo les había señalado. Se han hecho un novillo de metal, se postran ante él, le ofrecen sacrificios y proclaman Este es tu Dios, Israel, el que te sacó de Egipto. Palabra de Dios Leitura del libro del Éxodo Naqueles días, el Señor disse a Moisés Vai, desce Porque se corrompeu o povo que tiraste do Egipto. Desviaron-se depressa do camino que les prescrevi. Fizeram para si un bezerro de mental fundido. Prostaram-se diante dele E ofereceram-lhe sacrifícios, dizendo Eis, ó Israel, o teu Deus, que te tirou do Egipto. Palabra do Señor Questa es sonora del acknowledged Salído Altyazı Adiós Doそれでは Adiós Questa es sonora senora quando toi desde Hashtar MI Es H About La palabra de Dios Z księgi wyjścia Pan rzekł do Mojżesza Stomp na dół, bo sprzeniewierzył się lud Twój, który wyprowadziłeś z ziemi egipskiej. Bardzo szybko odwrócili się od drogi, którą im nakazałem i utworzyli sobie posąg cielca ulanego z metalu i oddali mu pokłon i złożyli mu ofiary, mówiąc Izraelu, oto Twój Bóg, który Cię wyprowadził z ziemi egipskiej. Oto Słowo Boże. Oto Słowo Boże Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Oto Sousa Boże Continuujemy duchy A meditare el decálogo, aprofondando el tema de la idolatría. ¿Nos habíamos hablado la semana anterior sobre la idolatría? Ahora reprendemos el tema, porque es muy importante conocer esto. Y prendemos el punto del ídolo por excelencia, el vitello d'oro, de que habla el libro de El Éxodo. Ne habíamos apenas escuchado un brano. Este episodio ha un preciso contexto, el deserto, donde el pueblo atende Mosé, que salió al monte para recibir las instrucciones de Dios. ¿Qué es el deserto? El deserto es un lugar donde regnano la precariedad e la insicureza. En el deserto no hay nada, nada. ¿Dónde mancan agua, el agua y el agua y el reparo? El deserto es una imagen de la vida humana, la cua condición es incerta y no tiene garantías e inviolabili. Esta insicureza genera nell'uomo ansie primarie, que Jesús menciona en el Vangelo. ¿Qué cosa mangeremos? ¿Qué cosa berremos? ¿Qué cosa indosseremos? Son las ansiasis primarias. Y el deserto provoca estas ansiasis. Y en aquel deserto ocurre algo que inesca la idolatría. ¿Por qué? Porque Mosé, que había salido al monte, tardaba a descendere del monte. ¿Es rimasto lì 40 días? Y la gente se ha impazientado. Manca el punto de referencia, que era Mosé. Y el líder, el capo, la guida rassicurante. Y eso diventa insostenible. Entonces el pueblo se ha pedido un Dios visible. Este es el tránelo en el cual cae el pueblo. Un Dios visible para poderse identificarse y orientarse. Y dicen, Aarone, fa por nosotros un Dios que camina en nuestra cabeza. Fácil un capo, fácil un líder. La natura humana, per sfuggire alla precarietà, la precarietà del deserto, cerca una religione fai-da-te. Se Dio non si fa vedere, ci facciamo un Dio su misura. Davanti all'idolo non si rischia la possibilità di una chiamata che faccia uscire dalle proprie sicurezze. Perché gli idoli hanno un bocca, ma non parlano. Capiamo allora che l'idolo è un pretesto. L'idolo è un pretesto per porre se stessi al centro della realtà, nell'adorazione dell'opera, nelle proprie mani. Arone non sa opporsi alla richiesta della gente e crea un vitello di oro. Il vitello aveva un senso duplice nel vicino Oriente antico. Da una parte rappresentava fecondità e abbondanza, e dall'altra parte energia e forza. Ma anzitutto è d'oro, perché è simbolo di ricchezza. Successo, potere e denaro. Questi sono i grandi idoli. Successo, potere e denaro. Sono le tentazioni di sempre. Ecco che cosa è il vitello d'oro. Il simbolo di tutti i desideri che danno l'illusione della libertà e invece schiavizzano. Perché l'idolo sempre schiavizza. C'è il fascino e tu vai, come il fascino di un serpente che guarda l'uccellino e l'uccellino rimane senza poter muoversi e il serpente lo prende. Arone non ha saputo opporsi. Ma tutto nasce dell'incapacità di confidare soprattutto in Dio, di riporre in Lui le nostre sicurezze, di lasciare che sia Lui a dare vera profondità ai desideri del nostro cuore. Questo permette di sostenere anche la debolezza, l'incertezza e la precarietà. Il riferimento a Dio ci sa forti nella debolezza, nell'incertezza e anche nella precarietà. Senza primato di Dio si cade facilmente nell'idolatria e ci si accontenta di missere rassicurazioni. Ma questa è una tentazione che noi leggiamo sempre nella Bibbia. E pensate bene questo. Liberare il popolo dall'Egitto, a Dio non ha costato tanto lavoro. Lo ha fatto con segni di potenza, di amore. Ma il grande lavoro di Dio è stato togliere l'Egitto del cuore del popolo. Cioè togliere l'idolatria del cuore del popolo. E ancora Dio continua a lavorare per toglierla dal nostro cuore. Questo è il grande lavoro di Dio. Togliere quell'Egitto che noi portiamo dentro che è il fascino dell'idolatria. Quando si accoglie il Dio di Gesù Cristo, che da ricco si è fatto povero per noi, si scopre allora che riconoscere la propria debolezza non è la desgracia della vita umana, ma è la condizione per aprirsi a colui che è veramente forte. E' in forza della propria insufficienza che l'uomo si apre alla paternità di Dio. La libertà dell'uomo nasce dal lasciare che il vero Dio sia l'unico Signore. E questo permette di accettare la propria fragilità e rifiutare gli idoli del nostro cuore. Noi cristiani vogliamo lo sguardo al Cristo crocifisso, che è debole, disprezzato, sfogliato di ogni possesso, ma in Lui si rivela il volto di Dio vero, la gloria dell'amore, non quella dell'inganno luccicante. Isaia dice per le sue piaghe noi siamo stati guariti. Siamo stati guariti proprio dalla debolezza di un uomo che era Dio. Le piaghe. E dalle nostre debolezze possiamo aprirci alla salvezza di Dio. La nostra guarigione viene da colui che si è fatto povero, che ha colto il fallimento, che ha preso fino in fondo la nostra precarietà per riempirla di amore e di forza. Lui viene a rivelarci la paternità di Dio. In Cristo la nostra fragilità non è più una maledizione, ma è il luogo di incontro con il Padre esorgente di una nuova forza dall'alto. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. de expresar sus sentimientos respectivos y sus filiales atachamientos. Ellos assurem de sus prieras para su persona y para su ministra de successeur de pierre. A la fin de esta audiencia, nosotros cantaremos el Notre Pérez en latín. Puis el Saint Pérez donará la bendición apostolica. Él accorde también a todas las personas que vos son chers, spécialemente a los niños, a los malos y a las personas que están en las preuves. Él bendera también los chapelés y los otros objetos de dévotión que vos habéis aportados a esta intención. Voici el resumen en francés de la catéchèse que vino de prononcer el Saint Pérez. Frères et sœurs, nous approfondissons aujourd'hui le thème de l'idolatrie avec l'idole par excellence, le veau d'or. Dans le désert, lieu où règnent la précarité et l'insécurité, alors que Moïse tarde à redescendre de la montagne, le peuple demande un dieu visible pour pouvoir s'identifier et s'orienter. Car la nature humaine, pour fuir la précarité, cherche une religion à faire soi-même. Nous comprenons ainsi que l'idole est un prétexte pour se placer au centre de la réalité en adorant les œuvres de ses propres mains. De fait, le peuple obtient d'Aaron un veau d'or, symbole de la richesse et de tous les désirs qui donnent l'illusion de la liberté, mais asservissent l'homme en réalité. Tout vient de l'incapacité à faire confiance à Dieu, à placer en Lui notre assurance, à Lui laisser donner une vraie profondeur au désir de notre cœur. Or, quand on accueille le Dieu de Jésus-Christ, on découvre que la reconnaissance de notre faiblesse n'est pas un malheur, mais la porte par laquelle entre le salut de Dieu qui nous permet de refuser les idoles de notre cœur. Ainsi, en Jésus-Christ, visage du vrai Dieu, notre fragilité n'est plus une malédiction, mais le lieu de la rencontre avec le Père est la source d'une nouvelle force venue d'en haut. Et maintenant, le Saint-Père va saluer en italien les pèlerins de langue française. Je suis heureux de saluter les pèlerins provenient de la France, de la coste d'Avorio et de la plupart des pays francophones. Sous-titrage Société Radio-Canada nous aidons de saluter les pèlerins venus de France, de Côte d'Ivoire et de divers pays francophones. Je souhaite que cette période estivale nous aide à tourner notre regard vers le Christ crucifié qui a pris jusqu'au bout notre précarité pour la combler d'amour et de force. Que le Seigneur nous aide ainsi à refuser les idoles de notre cœur. Que Dieu vous bénisse. Most Holy Father, the English-speaking visitors and pilgrims present today wish to express to you their sentiments of respect and esteem and to assure you of their prayers for your ministry as the successor of Peter. At the end of the audience we will sing together the Our Father in Latin. The Holy Father will then impart his apostolic blessing which he willingly extends to the members of your families at home. His Holiness also intends to bless any religious articles you may have brought for this purpose and in a special way his blessing goes to all children and young people the elderly and sick and those recently married. The following is a summary of the Holy Father's words this morning. Dear brothers and sisters in our continuing catechesis on the Ten Commandments we now consider the question of idolatry. When the people of Israel turned away from God to worship a golden calf they did so in the desert. This is significant for the desert symbolizes our human frailty weakness and uncertainty. How often we seek to avoid the fears of our own desert experience by creating idols and artificial answers in a kind of do-it-yourself religion. Like the people instructed by Aaron to use flashy golden ornaments to make a false God we too can be tempted to seek our identity in illusions and idols. Yet God revealed in Jesus Christ announces the authentic way to respond to the challenges of the desert. It is only the Lord who can answer and fulfill the deepest yearnings of our hearts. He teaches us this most powerfully from the cross where Jesus shows that our fragility is no longer to be seen as a curse but a place to encounter our Heavenly Father who strengthens us for the journey. Saluto i pellegrini di lingua inglese presenti all'odierna udienza specialmente i gruppi provenienti da Malta e Indonesia. I greet all the English-speaking pilgrims taking part in today's audience particularly the groups from Malta and Indonesia. Upon all of you and your families I invoke the joy and peace of our Lord Jesus Christ. God bless you all. Heiliger Vater die Pilger und Besucher aus den Ländern deutscher Sprache bekunden Ihnen dem Nachfolger des Heiligen Petrus durch die Teilnahme an dieser Audienz aufrichtige Verbundenheit Dankbarkeit und Verehrung. Sie versichern Sie zugleich Ihres besonderen Gebetsgedenkens für Ihren apostolischen Dienst als Hirte der universalen Kirche. Zum Schluss dieser Audienz singen wir gemeinsam das Vaterunser in lateinischer Sprache. Danach wird der Heilige Vater allen Anwesenden den apostolischen Segen erteilen. Gern schließt er darin ihre Angehörigen ein, besonders die Kranken und die Kinder. Zugleich segnet er auch die Rosenkränze und die übrigen Andachtsgegenstände, die sie dafür mitgebracht haben. Es folgt nun eine Zusammenfassung der Katechese des Heiligen Vaters. Liebe Brüder und Schwestern, in unseren Katechesen zu den Zehn Geboten wollen wir das Thema des Götzendienstes vertiefen. Das Götzenbild schlechthin ist das goldene Kalb im Buch Exodus. Das Volk Israel macht die Erfahrung der Wüste, des Orts bedrohlicher Unsicherheit, wo Mangel an Wasser, Nahrung und Schutz herrscht. Die Wüste ist ein Bild für das Leben, das über keine sicheren Garantien verfügt. Wenn der Bezugspunkt fehlt, sucht sich die menschliche Natur Ersatz in einer Selfmade-Religion. Wir schaffen uns einen Gott nach eigenem Maß und der Götze ist ein Vorwand, sich selbst ins Zentrum der Wirklichkeit zu setzen. Das goldene Kalb versinnbildlicht Erfolg, Macht, Reichtum. Die ewigen Versuchungen und Wünsche, welche Freiheit vortäuschen, stattdessen aber versklaven. Der Götzendienst entspringt letztlich unserer Unfähigkeit, in Gott unser Vertrauen und unsere Sicherheiten zu setzen. Die eigene Schwäche anzuerkennen ist die Bedingung, sich dem zu öffnen, der wirklich stark ist. So besteht die Freiheit des Menschen darin, zuzulassen, dass der wahre Gott der einzige Herr ist. Ihn erkennen wir im gekreuzigten Christus, der unser schwaches Menschsein gänzlich auf sich genommen hat, um es mit Liebe und Kraft zu erfüllen. Sono lieto di accogliere i pellegrini provenienti dai paesi di lingua tedesca. Questo tempo di vacanze ci invita a ammirare la bellezza della creazione di Dio e a far crescere la nostra relazione con il Signore nella preghiera. Solo Dio può dare vera profondità ai desideri dei nostri cuori. Lo Spirito Santo vi ricolmi della sua gioia. Buon Soggiorno Roma Gerne heiße ich die Pilger aus den Ländern deutscher Sprache willkommen. Diese Urlaubszeit lädt uns ein, die Schönheit der Schöpfung Gottes zu bewundern und im Gebet unsere Beziehung zum Herrn wachsen zu lassen. Gott allein kann den Wünschen unseres Herzens echte Tiefe schenken. Der Heilige Geist erfülle euch mit seiner Freude schönen Aufenthalt in Rom. Applaus Santo Padre los visitantes y peregrinos de lengua española que participan en esta audiencia desean manifestarle cordialmente sus sentimientos de filial afecto que acompañan con fervientes oraciones por vuestras intenciones de pastor de toda la Iglesia. Al final de la audiencia se cantará el Padre Nuestro en latín. Después su santidad impartirá a todos los presentes la bendición apostólica que extiende complacido a sus familiares especialmente a los niños a los ancianos a los enfermos y a cuantos sufren. Bendice también los rosarios y objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo. Queridos hermanos, hoy continuamos la reflexión sobre el primer mandamiento del decálogo profundizando en la idolatría con la escena bíblica del becerro de oro que representa el ídolo por excelencia. El pueblo de Israel estaba en el desierto donde experimentaba una angustia vital. No tenía agua ni alimento y esperaba a Moisés que había subido al monte para encontrar al Señor. El pueblo quería certezas y se construyó un ídolo hecho a su medida y mudo que no le exigiera salir de sus propias seguridades. veían en la imagen del becerro un signo de fecundidad y de abundancia y a la vez de energía y fuerza que se adaptaba perfectamente a sus necesidades. Además, lo fabricaron de oro como símbolo de riqueza, éxito y poder que son las tentaciones de siempre. Los ídolos nos prometen libertad pero en cambio nos hacen sus esclavos. La idolatría nace de nuestra incapacidad de fiarnos de Dios, de reconocerlo como el Señor de nuestra vida, el único que nos puede dar la verdadera libertad. Jesucristo se hizo pobre por nosotros abriendo la puerta de nuestra salvación que pasa por aceptar nuestra fragilidad y rechazar los ídolos de nuestro corazón. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española en modo particular a los grupos provenientes de España y América Latina. los animo a mirar a Cristo crucificado. Él nos revela el verdadero rostro de Dios y nos enseña que la debilidad no es una maldición sino un lugar de encuentro con Dios Padre y su amor la fuente de nuestra fuerza y alegría. Que el Señor los bendiga. Muchas gracias. Santo Padre, los peregrinos de lengua portuguesa presentes en esta audiencia testimonio a vossa santidad y sentimientos de gratidão y afeto filial que acompañan con sus oraciones por las vossas intenciones de pastor de la Iglesia Universal. En fin de la audiencia cantaremos el Pai Nosso en latín. Después, el Santo Padre considerará todos los presentes la bendición apostólica extensiva a sus familiares, especialmente de la Iglesia a los jóvenes, a los jóvenes, a los vecinos, a los vecinos, a los ancianos y a todos aquellos que passan por dificultades. El Santo Padre abençoará igualmente todas las lembrancias y objetos religiosos que los peregrinos tengan consigo. Resumo da catequese desta mañana. Dando continuidad a las catequese sobre los 10 mandamientos, hoy aprofundaremos el tema de la idolatría, refletiendo sobre el becerro de oro, narrado en el libro de Éxodo. El texto dice que el pueblo hebreo se encontraba en el deserto, a espera de Moisés que subiera al monte para estar con Dios. El deserto, de hecho, es el lugar da precariedade, da insegurança, siendo también un símbolo de las incertezas de la vida humana. En falta de un punto de referencia, el pueblo hebreo pide que a Arão, irmón de Moisés, les construísse un ídolo con que ellos pudieran se identificar y orientar. Esa es eterna tentación de hacer un Dios sob medida. El becerro de oro representa, de este modo, la falta de confianza en Dios, dejando se llevar pelas tentações que conduzem a escravidão do pecado, poder, liberdade, riqueza. Como nos mostrou Jesus, o Dios verdadeiro é aquele que se faz pobre para nos tornar participantes da sua riqueza. É um Dios que se mostra fraco, pregado na cruz, para nos ensinar que devemos reconhecer nossa fragilidade, pois é ali donde encontramos a força do alto que nos enche con seu amor misericordioso. caríssimi pellegrini de língua portuguesse, un cordial benvenuto a tutti, in particolare ai gruppi provenientes do portugais e do brasileiro. Vi auguro que este pellegrinamento a Roma vi confirme o propósito de seguir o Senhor com coragem, portando a todos a testimonianza luminosa do seu amor. Deus benedir queridos peregrinos de língua portuguesa, uma saudação cordial a todos, particularmente aos grupos vindos de Portugal e do Brasil. Faço votos de que esta peregrinação a Roma vos confirme no propósito de seguir o Senhor com coragem, levando a todos o testemunho luminoso do seu amor. Deus vos abençoe. a de e a e e e e Y a ustedes mismos y para todos los niños que se han estudiado se han abierto también las cosas y las cosas que se han estudiado en las que se han estudiado por este año Más información del Evangelio de Jesucristo para que se han estudiado en el Evangelio de Jesucristo متعمقا في موضوع عبادة الأوثان انطلاقا من العجل الزهبي الذي صنعه شعب إسرائيل في الصحراء وأوضح البابا أن الصحراء هي المكان الذي تسود فيه الأخطار وانعدام الأمن وهو صورة للحياة البشرية ولحالتها الغامضة والمفتقدة لضمانات أكيدة فالشعب الذي لم يعد يحتمل غياب المرجعية صنع إلها مرئيا عجلا زهبيا يرمز إلى الخصوبة والطاقة والقوة والثروة والنجاح والمال إنه يرمز لجميع الرغبات التي تعيد بالحرية لتبيع لنا الوهم وتستعبدنا وأكد البابا أنه بدون أولوية الله يسقط المرء بسهولة في عبادة الأصنام ويكتفي بالضمانات الهزيلة وأنه فقط عندما نقبل الله الذي أعلنه يسوع المسيح والذي كغني قد افتقر من أجلنا حينئذ نكتشف أن الاعتراف بضعفنا هو الشرط كي ننفتح على خلاص الله لأن حرية الإنسان تكمن في السماح للإله الحقيقي بأن يكون هو الرب الأوحد لحياته ففي هشاشة الصليب نكتشف وجه الله الحق وفي المسيح لم تضحى هشاشتنا لعنة بل المكان مكان اللقاء مع الأب ومصدروا قوة جديدة تأتي من العلا والآن تحيات البابا باللغة الإطالية إلى أبناء الشرق الناطقين اللغة العربية اشتركوا صبعاتنا لشفراء القرآن يحيضا بكرين جدا هناك الممسيح للحديث حينها لانه يشعر لحديث أيها الأسفل جدا يشعر لنا وعوضهم سيقوة Nuestra libertad es verdad sin liberarnos antes de la escravidión de los ídolos para acogliar Cristo que nos rende hijos de un único Dios y hermanos entre nosotros. Señor, nos bendiga y nos protege del maligno. Gracias. En la escravidión, en la escravidión de los ídolos, en la escravidión de los ídolos. En la escravidión de los ídolos, en la escravidión de los ídolos, en la escravidión de los ídolos. Na zakończenie audiencji zaśpiewamy wspólnie modlitwę Ojcze Nasz po łacinie. Następnie Ojciec Święty udzieli wszystkim nam tu obecnym swojego apostolskiego błogosławieństwa, obejmując z nim również naszych najbliższych, a szczególnie osoby dotknięte cierpieniem, dzieci i młodzież. Pobłogosławi też różańce i inne dewocjonalia, jakie pielgrzymi przynieśli ze sobą. Ojciec Święty kontynuował dziś rozważanie dekalogu, pogłębiając temat bałwochwalstwa w nawiązaniu do Złotego Cielca, o którym mówi Księga Wyjścia. Wydarzenie ma miejsce na pustyni, gdzie brakuje perspektyw, jest niepewność, brak wody, jedzenia i schronienia. To obraz ludzkiego życia, które jest niepewne i nie ma żadnych nienaruszalnych zabezpieczeń. Mojżesz opóźniał swój powrót z góry. Zabrakło punktu odniesienia przekonującego przewodnika i stało się to nie do zniesienia. Wówczas lud zażądał Boga widzialnego, aby mógł się z nim utożsamić i ukierunkować. Natura ludzka, by uniknąć braku perspektyw, szuka religii stworzonej o własnych siłach. Bożek jest pretekstem do tego, by postawić samych siebie w centrum rzeczywistości, adorując dzieło własnych rąk. Na starożytnym Bliskim Wschodzie Cielec oznaczał płodność i obfitość, energię i moc. Uczyniony ze złota był znakiem bogactwa. Sukces, władza i pieniądze to są pokusy wszechczasów. Złoty Cielec jest symbolem wszelkich pragnień, które dają złudzenie wolności, a zamiast tego zniewalają. A wszystko to rodzi się z braku zaufania prawdziwemu Bogu. Z braku zgody, aby On nadawał prawdziwą głębię pragnieniom naszego serca. Bez Prymatu Boga łatwo popadamy w bałwochwalstwo i zadowalamy się nędznymi pocieszeniami. Kiedy przyjmujemy Boga, Jezusa Chrystusa, który będąc bogaty dla nas stał się ubogim, odkrywamy, że uznanie swojej słabości nie jest niedolą ludzkiego życia, ale warunkiem, by otworzyć się na Tego, który naprawdę jest mocny. Wolność człowieka rodzi się, gdy pozwala On, aby prawdziwy Bóg był Jego jedynym Panem. To pozwala nam zaakceptować naszą kruchość i wyrzucić bożków z naszych serc. Wielkie pragnieniom. Wielkie pragnieniom. En Cristo, espogliado y desprezado, se revela el volto de Dios verdadero. La gloria del amor no es no la de un engaño alucinante. La gloria del amor no es no la de un engaño alucinante. Oto słowa Ojca Świętego. Serdecznie pozdrawiam polskich pielgrzymów. Bracia i siostry, w Chrystusie ogołoconym i pogardzanym objawia się oblicze prawdziwego Boga, chwała miłości, a nie błyskotliwa ułuda. W Jego ranach jest nasze zdrowie. Zawsze, a szczególnie wtedy, gdy pojawiają się trudności i brak perspektyw, pamiętajcie, że w Chrystusie nasza kruchość nie jest już przekleństwem, lecz miejscem spotkania z Ojcem i źródłem nowej mocy z Wysoka. Niech Jego błogosławieństwo stale Wam towarzyszy. Jego błogosławieństwo. Santo Padre, i pellegrini di lingua italiana presenti a quest'udienza vi esprimono sincera devozione e filiale gratitudine, che accompagnano con fervide preghiere al Signore per tutte le intenzioni del vostro universale ministero apostolico. A conclusione di questo nostro incontro, canteremo la preghiera del Padre Nostro in latino. Il testo si trova sul retro del biglietto dell'udienza. Terminato il canto, il Santo Padre impartirà ai presenti la benedizione apostolica e sensibile a tutte le persone care, in modo speciale ai bambini, ai malati e ai sofferenti, e benedirà anche le corone del rosario e gli oggetti di devozione che ciascuno porta con sé. Cari pellegrini di lingua italiana, benvenuti! Sono lieto di accogliere le suore terziarie capuccine della Sacra Famiglia. Saluto i gruppi parrucchiali, l'Istituto Buon Pastore di Piacenza, il Gruppo Scout di Palermo, i partecipanti al Campo Scuola Sacro Cuore di Padova, l'Associazione Aspettando un Angelo e i membri della Fiaccolata per la Pace di Valben Brilla. A ciascuno auguro di diffondere con credibile entusiasmo la gioia del Vangelo. E un particolare pensiero rivolgo ai giovani, agli anziani, agli ammalati e agli esposti novelli. Oggi ricorre la memoria liturgica di San Domenico di Guzman, fondatore dell'Ordine dei Precatori, il suo esempio di fedele servitore di Cristo e della sua Chiesa, sia di incoraggiamento e di stimolo per tutti noi. Un augurio particolare a chi porta questo nome. E anche oggi, in Europa, si celebra la festa della Santa Teresia Benedetta della Croce, Edith Stein, martire, donna di coerenza, donna di cercare Dio con onestà e con amore, e donna martire del suo popolo ebraico e cristiano, che lei, patrona d'Europa, preghi e custodisca l'Europa dal cielo. E Dio benedica a tutti voi. Dio benedica a tutti voi. Dio benedica a tutti voi. Omnipoten Theus, Pater, Silius e Spiritus Sanctus. Amen. Dio benedica a tutti voi. Dio benedica a tutti voi. Dio benedica a tutti voi. Gracias. Gracias.